¿Cómo lucía Margarita Portillo de joven? Andrés García y Margarita Portillo estuvieron juntos más de 20 años como matrimonio, a pesar de que terminaron su relación en 2020. Ella fue la cuarta y última esposa del actor que falleció a los 81 años, el martes 4 de abril. Su viuda se ha encargado de gestionar la despedida de Listrión, y también ha generado muchas preguntas por parte de los seguidores del inolvidable personaje de la actuación mexicana. No es un secreto que la estrella del cine y la televisión generaba polémicas por su vida amorosa y su relación con las mujeres. Lo mismo sucedió con el vínculo que tenía con sus hijos, Andrea, Andrés García Jr. y Leonardo, en especial con los dos primeros. Sandra Vale fue la primera mujer con la que se casó. Fue en 1967. De ese amor nacieron Leonardo y Andrés. Ella ha sido considerada dentro del testamento del galán de telenovelas. Después vendría Fernanda Ampudia, con quien llegó al altar en 1974. La pareja de ese entonces tuvo una hija, Andrea García, quien también se dedicó a la actuación y al mundo de la televisión. De igual forma, en 1980 se casó con Sonia Infante, quien falleció en 2018. La pareja se separó 12 años después de vivir como esposos. No tuvieron hijos. Hasta que, en 2013, Andrés García se casó con Margarita Portillo, quien se convertiría en su viuda. Margarita Portillo conoció a Andrés García cuando ella tenía 24 años. Y los presentaron en una misa de San Judas Tadeo, durante 2007, para los damnificados por el huracán Paulina. Ella era actriz y formaba parte del elenco Tres Marías. Estaba en la flor de su juventud. Con 23 o 24 años, nos conocimos poco después. Te voy a decir por qué lo tengo muy claro. Yo soy sobreviviente del huracán Paulina, que fue en el año 97. Entonces nos conocimos en una misa de San Judas Tadeo, que nos presentó un sobrino. Yo me acuerdo traía una falda despintada porque yo perdí todo. Contó Portillo al programa Ventaneando en 2013. Si en 1997 tenía 24 años, la edad de Margarita Portillo estaría cerca de los 50 años en 2023. Sin embargo, la cuarta esposa de García no ha manifestado su edad. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.